El tenso reencuentro entre Sandra Barneda y Nagore Robles da mucho de qué hablar. La expareja deja expuesto todo. Sandra Barneda y Nagore Robles se volvieron a encontrar en el plató de Supervivientes 2024, después de dos años desde su separación amorosa, lo que causó expectativas en la previa por parte de los telespectadores. Todo sucedió el pasado domingo 24 de marzo, cuando Sandra Barneda regresó como presentadora de Supervivientes, Conexión Honduras. En el plató, entre los colaboradores, apareció de sorpresa su expareja, Nagore Robles, con quien demostró tener una excelente vinculación a pesar de su pasado romántico. Durante la emisión en directo, Sandra Barneda sorprendió con un comentario directo hacia Robles. Y es que Nagore se mostró en contra de apartar a Carmen Borrego del concurso luego de que la mujer activara el protocolo de abandono por tercera vez. Sandra Barneda aprovechó esta ocasión para dirigirse a Nagore con un comentario punzante acerca de que hay que ponerse en el lugar de Borrego, espero que recuerdes lo que acabas de decir si es que algún día ingresas, Supervivientes. Además, recordó a los demás colaboradores que, al igual que la organización decidió apartar a otro concursante del programa por motivos físicos, también actuaron de la misma manera con Carmen Borrego. Más detalles Aunque la noche ha estado tensa por asuntos externos a la expareja, Sandra y Nagore han mostrado una complicidad que no se borrará tan fácilmente.